¿Qué cuesta mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de aquí para ganarles. Hoy les voy a estar grabando un nuevo capítulo de la receta de Salseta. Y hoy les trajo una receta típica cubana, unas frituras de esas que tanto les gusta a ustedes. Hoy vamos a estar haciendo las frituras de calabazas saladas. Sí, es una fritura, es como un entrante que le gusta mucho al cubano, como las frituras de malangue, las frituras de maíz que yo le hice. Pero bueno, en este caso es de calabaza, vamos a estar haciendo estas ricas frituras. Si quieres aprender cómo lo hace el cubano, cómo se cocina y cómo prepararla de una forma más rápida y más fácil, quédate en este video hasta el final. Entonces nada, espero que te guste y comencemos. Bueno, sacerdotes, a ver, mis cocineros, mis saceteros, por decirlo de alguna forma, cómo se preparan estas ricas frituras de calabaza salada. ¿Por qué digo calabaza salada? Porque se pueden hacer estas frituras de calabaza saladas y dulces. Ahora lo que voy a estar haciendo es la salada. Si quieren un video haciendo de las frituras dulces de calabaza, me lo dejan dicho en comentarios y se los voy a estar haciendo, bueno, como ustedes me lo opinen. ¿Ok? ¿Cómo se hace la fritura de calabaza? ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es la mejor forma? Vamos a estar viéndola ahora. Primero que todo, vamos a necesitar, esto es media calabaza. Aquí tengo una mitad y otra mitad. Media calabaza picada en cuadros, ¿para qué? Para ponerla a ablandar, para hervirla. Y entonces, luego de que ya esto esté blando, lo espurruñamos, como se dice en Cuba, que también se le dice majar, lo majamos con un creador y comenzamos a agregarle todos los ingredientes. Ya está caliente el agua, como pueden ver. Al agua le agregamos una pizca de sal y vamos a proseguir a agregar nuestras calabazas. ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemo! Nuestras calabazas ya picadas. Luego de hacer esto, tapamos la olla y ahora hay que esperar a que se ablande. Ahora, ¿cuáles son los demás ingredientes que tenemos que utilizar para esta preparación? Aquí tenemos dos ají escachucha picados, cuatro dientes de ajo medianos, cebollino, aproximadamente dos cucharadas. Tenemos aquí ají pimiento, un ají grande picado en pedacitos y una cebolla blanca picada mediana. Además de eso, vamos a necesitar una cucharada de puré de tomate, una cucharadita chiquita de picante molido y dos cucharadas de sal. Y además de eso, dos huevos. Tenemos un huevo criollo y un huevo de granja normal. Y aquí tenemos dos cucharadas de harina de trigo. Cuando la calabaza se ablande, ¿qué tenemos que hacer? La majamos y todos estos sazones que tenemos aquí al natural picado, tenemos que hacer como un sofrito en el sartén para luego agregarlos a la calabaza ya espurruñada, majada, como se dice en Cuba, que es espurruñada. Miren ya la calabaza como está. Ya está en ebullición. Ahora hay que esperar a que esta sea blanda para luego proseguir a incorporar los otros ingredientes y hacer la fritura. Dos horas después. Ya aquí tenemos la calabaza blandita. ¿Cómo sabemos que está blandita? Miren. ¿Ven? Que está blandita. Ahora, el paso siguiente que tenemos que hacer es este que ven aquí. Voy a dejar esto un poco para acá. Ahora, vamos a espurruñar, como se dice en Cuba, la calabaza. Obvio que ustedes saben que son un corro cuando yo estoy trabajando en la cocina. Entonces, espurruñamos toda la calabaza. Bueno, caballeros, miren. Luego de haberle espurruñado la calabaza, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, este va a ser el pozuelo. Un pozuelo de cristal, donde vamos a agregar todos los ingredientes para la hora de hacer la calabaza. Y vamos a hacer nuestras frituras. Vamos a agregar dos huevos a la mezcla. A ver, los huevos van a variar la cantidad de huevos según la cantidad de calabazas. Y vamos a batirlos así. Como vimos, con el mismo teledón no hay problema, si al final todo se va a mezclar. Y ahora, lo agregamos a la mezcla de calabaza. Mezclamos esto bien y lo batimos así, como están viendo aquí. ¡Mmm! ¡Qué rico se ve! El próximo paso que tenemos que hacer, vamos a proseguir, miren qué cafetera más linda tengo ahí. Esas son las cafeteras cubanas. Vamos a proseguir, me quemé, a hacer un sofrito con todos estos sazones. Agregamos un poco de aceite. Y ahora, cuando la manteca esté bien caliente, vamos a agregar nuestros diferentes sazones. Primero agregamos la cebolla, luego los ají, el cebollino y el ajo de último. ¿Por qué el ajo de último? Porque el ajo es el primero en tostarse, en dorarse y se puede quemar. Y si se quema, amarga toda la preparación y luego le da un sabor muy agradable a las cosas. Bueno, comenzamos agregando la cebolla. Ahora, cuando ésta empiece a soltar sus partes interiores, que es un poco el de nombre ahora, agregamos el ají pimiento verde, el ají cachucha rojo y el cebollino. Ahora vamos a sofreír todo esto. ¡Qué buena pinta! ¡Qué lindo! Bueno, ahora, cuando logremos, cuando lleguen los sazones y empiecen a dorar un poquito, ya porque todavía están botando su agua interior, entonces agregamos el ajo como último y cuando ellos ya estén un poco dorados, no tienen que estar bien quemados, la idea es dorarlos un poquito para que ese sabor lo expulsen y agregarse a la fritura de la calabaza. Algo que les quería decir, muchas personas no les gusta hacer este tipo de frituras con los sazones así como yo los tengo picados. En el caso de nosotros, a nosotros no nos molesta, pero si lo quieres hacer con sazones en polvo, no hay ningún problema. Utilizas pimienta, ajo, cebolla, todo en polvo. Lo que yo recomiendo es que lo hagas así porque esto es una forma más saludable, más sana para el organismo y que va a quedar, para mi opinión, más delicioso. Agregamos el ajo y ahora a sofreír esto bien, bien, bien. Ustedes, yo quisiera que ustedes pudieran oler el rico aroma que desprende todos estos sazones, además que los colores están hermosos, ¿verdad? Miren, ya los sazones están dorándose, como estamos observando ahí, ven, que ya algunos se están quemando. Le damos varias vueltas más. Esto tiene un olor que para qué decirles, qué cosa más rica. Ahora, con un trapo, cogemos el cabo porque el cabo de esto se jodió y agregamos estos sazones a nuestra rica mezcla de calabaza. ¡Ay, me quemé! Ahora, a mezclar esto. Luego de haber mezclado nuestro sofrito de sazones con la calabaza amajada, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a agregarle... Miren, aquí tenemos una cucharadita de pimentón picante de... Bueno, esto es ají cachucha, ají y pimiento molido de nuestro huerto. Y dos cucharadas de sal, porque, como les dije, son frituras que son saladas. Agregamos una cucharadita de puré de tomate. Y volvemos a mezclar todo. En todos esos sabores se imprenden. La sal es al gusto, caballero. Si ustedes quieren, le pueden agregar más, le pueden agregar menos. O no le agreguen. Pero siempre todo lleva su pizca de sal para acentuar los sabores. Además de que esto lo lleva, porque, como les dije, son frituras saladas y sazonadas. ¿Ven? Como les voy a preguntar, si quieren la receta de las frituras de calabaza dulce, me la dejan en comentarios para estar haciéndosela próximamente. Ahora, ¿qué tenemos que agregar aquí? Dos cucharadas de harina de trigo o harina de maíz. Incúbala que es la de trigo. Y mezclamos. ¿Ven? De poquito en poquito. Para ir mezclando, para que no se nos hagan grumos, ni bolas. Ni como ustedes lo entiendan. Mezclando así, ya se empezó a agotar. Para ser normal en la cocina. Y que no se embarra, no goza. Dicho cubano, muy popular en Cuba. Con su doble sentido. Y agregamos marina de sartén. Ya tenemos la mezcla aquí preparada, como ven. Ya pusimos el sartén. La gente se me quitará el trapo. Ya pusimos el sartén a calentar. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cogemos una cuchara y vamos a ir agregando de uno en uno nuestras, para hacer nuestras frituras. La cantidad de mezcla que vamos a usar es dependiendo del tamaño de que queden las frituras. Si las quieren más grandes, llenen más la cuchara. Si las quieren más chicas, cojan menos. Vamos a echar la primera a ver si no se nos pega. Uno, dos, tres, y cuatro. Ahora, cuando se oren por una parte, las viramos por el otro lado. Y recemos. Y recemos porque no se nos peguen. Ya luego de sacarlas, las ponemos en un plato con servilletas. En este caso es papel higiénico, porque no tenemos servilletas. Pero igual es algo que absorba la grasa, para no comernos toda esa grasa. Ay, no se pegaron, qué bien. No se pegaron, menos mal. Como pueden ver, ya se han hinchado un poco. Ya es tiempo de virarlas. Las cogemos así. Y las viramos. Miren, qué lindo. Miren, qué pinta. ¡Ah, qué color! Esto debe quedar maravilloso. Si estas quedan así, imagínense las dulces. Las dulces quedan, para un dulcero como yo, espectaculares. Ahora esperamos que se doren y las sacamos para un plato. Bueno, caballeros. Ahora hacemos así, con un tenedor. Y las ponemos en el papel higiénico. En este caso, o en las servilletas. Ahora. Llegó el momento definitivo que todos estaban esperando. Espera que se enfríe un poquito, para abrirla. A ver cómo quedaron por dentro. Si se cocinaron, si no se cocinaron. Ya esto desprende un olor. ¡Ay, Dios mío! ¡Rico, rico! Para ver si ya se me está jugando la boca. Comida. Para ver cómo quedaron. Y vamos a ponerle así la servilleta, para que chupe bastante grasa. ¿Qué yo les recomiendo? Aquí tenemos la mezcla. La pueden guardar en el frío. La tapan con un nylon. Y simplemente, cuando vayan a comer, a comerse la fritura, la fríen en momentos. ¿Ves? Se come en caliente. Porque ya en frío no es igual el sabor. Entonces, en mi caso, me gusta comérmelas calientes. Si ustedes se quieren comer fría, se las comen fría. Pero bueno, vamos a probar esto. A ver cómo quedó. Aquí tenemos una fritura. Vamos a abrirla. A ver cómo quedó esto por dentro. Vamos a probar, caballero. Vamos a probar, a ver cómo quedó. Oh Dios. Tapan con este. Uf. Qué rico quedó esto, caballero. Miren el sazón ahí. Miren los ají, los ajos y todo. Lo rico de esto es Que como la calabaza es bien blandita Se te deshace en la boca cuando te lo comes Quedan curgientes por fuera y blanditas por dentro Espectacular Les recomiendo que lo hagan 100% Bueno salatoides, como vieron Miren que rica están estas verduras Se los recomiendo que lo hagan 100% Lo mismo puede servirnos para un aperitivo Para un entrante, para picar, para ver una película Como les dije la pueden hacer así que mejor las hices redonditas o aplastadas La ponen ahí, la aplastan y se hace como una torta Una tortilla así Así la pueden hacer igual Pero a mi me gusta que tenga la maceta por dentro blandita Para sentir esa consistencia Ok, el sabor a la calabaza apenas le sale Y realmente quedó bien rica Porque ese picante que yo tengo en el huerto le da un picor así rico Es especial comercial Entonces, les recomiendo que hagan esta receta Díganme cómo ustedes hacen las recetas estas Si la han hecho, si en su país o si en su país la hacen de otra forma diferente Para implementarlo aquí en Cuba, hacer las recetas y grabárselas en el canal Como les dije desde el principio, si quieren el video haciendo las frituras de calabazas dulces Me lo dejen en su comentario y se lo vamos a estar haciendo en un próximo video Entonces nada, espero que les haya gustado este nuevo capítulo de la serie Si les gustó, que tienen que hacer Dame un like, compartid este video Dame un comentario Diciendo que te pareció Y seguidme en todas las redes sociales Y salen nuevos en este canal Y echarle el botón que dice suscribirse Y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Entonces, como siempre les digo No olviden que juntos somos más Y suscriben a este canal Nunca se van a arrepentir Y que si lo pueden soñar Lo pueden lograr Miren más a mí, un vivo ejemplo de esto Vamos a un próximo video Bye, bye Chau Chau